¿Qué creen? Eso es la experiencia NFL. Está hasta el 14 de abril aquí en el Zócalo Capitalino. Tienen que venir a aprovechar el fin de semana. Hay circuitos reales como entrenaría un jugador de fútbol americano profesional. Vengan, acuérdense, hasta el 14 de abril aquí en el Zócalo Capitalino. Está increíble. Chequen un poquito el circuito. Vean, por favor. Tacleas un poco. Te lanzan el balón. Tienes que recibirlo. De regreso, de regreso, de regreso, de regreso. Verdadera experiencia. ¡Bien, amigo! Para todas las edades, completamente familiar.